Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debí aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De borrarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerse Y es así Aún recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Que en los brazos de otra mujer Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerse Y es así Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle a un montón de estrellas Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Cuando debía de aborrecerla Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Oye bien Yo que le entregaba el alma y el corazón Y por esa razón jugó conmigo sin pena Todo fue así Te digo que así mismo fue Todo fue por ella Ya me lo habían advertido mi amigo Pero el amor Que a lo que te decía Todo fue así Como digo yo Que fue Todo fue por ella Y de ahora en adelante Ya yo lo sé Y no pasaré lo mismo Por lo que yo pasé Mira Mi corazón le ofrecí Por ella Pues me encontraba tan bella Se fue y no dejó una huella Por ella Y al abismo me caí Por ella Y como siempre he sido así Por ella Una idiota en el amor Me destruía el dolor Por ella Pues que estuve así Música Música Gracias por ver el video.